hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo hola qué tal mi gente llegamos al lunes y aquí estoy como siempre listo para llevarle a usted de las informaciones meteorológicas información meteorológica de calidad que es lo que usted necesita para planificarse amanece lloviendo en varias provincias del país incluyendo desde muy temprano lluvias en el gran santo domingo sanpero de macorís monte plata igualmente sánchez ramírez ahí está lloviendo desde temprano debido a que el viento ha cambiado tenemos un viento del sureste pero es que se acerca a nosotros este sistema frontal ya le veníamos hablando de lo que estaría pasando a partir de hoy lunes aquí en el caribe central aquí tenemos el sistema frontal al momento de yo realizar el pronóstico se observaba en la parte central de cuba lo que es la masa fría de la masa cálida pero se viene moviendo hacia el este y miren ustedes que si trazamos unos ejes cartesianos en esta posición prácticamente es un sistema frontal casi con 90 grados lo que indica que ese viento cuando avanza sobre el aire frío es violento por eso usted observa que hay mucha actividad convectiva asociado a este sistema frontal incluso mire sobre las bahamas y esto va a estar sucediendo sobre la república dominicana también en el día de hoy porque este sistema frontal que aunque trae detrás este aire frío algo cálido se observa aquí pero también se observa que en esta parte hay un sistema de alta presión que aunque tiene su dorsal en esta zona eso es lo que junto a una zona de baja presión que es esta que está aquí en el área del atlántico se está moviendo es hacia el oeste esto entre esta masa y esta van a comprimir lo que es la dorsal y esto va a detener el sistema frontal sobre la república dominicana y por eso es que tantos días de lluvias y sobre todo lluvias significativas van a generar inundaciones en esta parte del cibao la zona fronteriza aquí en la capital en el nordeste así que un ambiente de abundante lluvias para la república dominicana haití la parte oriental de cuba las bahamas y también puerto rico a partir del miércoles se va a beneficiar de precipitaciones ya la las antillas menores la zona de culebra vieja que san martín aquí donde tenemos personas que nos siguen ahí no se ven condiciones de grandes lluvias porque ya el sistema aquí estará un poquito más debilitado no significa que no llueva pero ya a partir del miércoles entonces que va a llegar aire frío y va a seguir ese ambiente de lluvias en el norte como yo lo explicaba en el día de ayer pero mientras se mantenga hoy ese viento del sureste que va a generar aquí lo que es la vaguada inducida o la vaguada prefrontal eso es lo que va a estar generando las lluvias hoy sobre todo en la tarde se incrementan las precipitaciones producto de la cercanía de este sistema frontal y también la vaguada prefrontal o la vaguada inducida que se genera por el viento del sureste cuando ampliamos un poco la imagen satelital miren ustedes aquí se ve mucho mejor lo que le explicaba en la imagen que era un poquito más amplia miren el sistema frontal como se ve la parte donde hay nubes convectiva entonces la cuenta cómo se genera esa actividad convectiva bueno eso al momento que se genere en territorio va a dejar fuertes lluvias así que esa gente que están en el suroeste del país que aunque los sistemas frontales tienden a dejar la lluvia más en la parte norte este sistema frontal viene casi parado vertical y eso va a bañar todo lo que es la zona de la zona fronteriza y por eso en pedernales barahona jimani también da jabón monte cristi elias piña no descarte usted inundaciones en esa zona por la llegada de este sistema frontal además cuando se comience a comprimir aquí la atmósfera como está pasando ya entonces esto es lo que va a estar originando esas condiciones de tanta inestabilidad miren el flujo de viento como se ve en esta dirección como el viento no puede seguir aquí entonces te genera esa vaguada inducida en esta zona parte del viento se ve en esta dirección y otro gira en esta dirección pero en el día de hoy lo que se observa es mucha inestabilidad y por eso está lloviendo en variantes de sánchez sectores de samaná también sánchez ramírez monseñor noel san francisco de macorís la provincia espayat el mar a miraval y poco a poco a medida llegue esa energía va a seguir las lluvias en las zonas matutinas y en la tarde se van a incrementar la zona este la provincia de altagracia se ve usted que ese marcado flujo de viento también está originando precipitaciones en estos sectores de punta cana y algunos sectores de el municipio cabecera y güey verón bávaro esta zona de la cordillera oriental ahí se ve que en la mañana de hoy un ambiente de lluvias es lo que vamos a tener nosotros aquí en la república dominicana así que con estas condiciones de inestabilidad por la cercanía del sistema frontal y este viento del sureste por eso es que nosotros estamos sintiendo lluvias matutinas que en la tarde también se van a incrementar y observemos en estos visualizadores después del mediodía entre 12 y 2 de la tarde qué es lo que va a estar pasando no se ven condiciones de lluvias en esta parte del noroeste del país pero aquí se ve la energía del sistema frontal si se movió rápido esto va a llegar antes de lo que dicen los visualizadores sin embargo en todo lo que tiene que ver la parte de la halladura costera del caribe en esta zona el gran santo domingo san cristóbal san perro de macorís la romana monte plátano señor no huel maría trida sánchez samana esta parte de la vega constanza jarabacoa mire usted lo que va a estar sucediendo debido a la inestabilidad que se observa entre la 12 y la 2 de la tarde pero eso no sólo se queda ahí las lluvias van a continuar en el este del país pasado a 2 3 de la tarde y esto es lo que nos indica los visualizadores ya a partir de las 5 o 6 de la tarde que esas lluvias en la parte de santiago de los caballeros puerto plata monte cristi valverde santiago rodríguez en la zona fronteriza como le indicaba miren ustedes también sobre la vega monseñor no huel en la provincia espayat el mana miraval el ambiente después de entrada a la noche las lluvias estarán en la región cibao en todo el norte porque ya estará la incidencia directa del sistema frontal sobre nosotros y sin embargo por aquí por la parte del sureste también se ve un ambiente donde en el gran santo domingo va a permanecer un ambiente lluvioso la romana y san perro de macorís y también san cristóbal así que el ambiente de lluvias en el día de hoy que aunque usted observe ayer la línea noroeste mi gente de monte cristi que está tranquilo hoy en la mañana después de las 3 4 de la tarde a ustedes le estará llegando lluvias y tengan precaución a la gente en villavásquez porque en la parte de villavásquez castañuelas la parte costera el manantial toda esa zona se esperan lluvias significativas y recuerden ustedes de la situación que tiene villavásquez con el drenaje mayormente tiende a inundarse así que atentos porque por varios días la línea noroeste tendrá lluvias también santiago de los caballeros a cuidarse puerto plata ya tienen experiencia del año 2016 cuando los sistemas frontales dejaron grandes inundaciones en esa zona del país vamos con el análisis tomamos la carta de superficie para mirar dónde están los eventos que perturban la atmósfera otro que la estabilizan y no podemos dar cuenta justo lo que hablo del sistema frontal al momento de este análisis estaba en la parte central de cuba ya está un poco más en la parte oriental no tanto en la parte central desde ahí vean ustedes cómo sale esta parte porque como aquí hay un sistema de alta presión miren ustedes dónde está el centro ese centro en estas partes que tiene la dorsal ya la dorsal aquí no es tan fuerte esta es la baja presión que se está moviendo hacia el oeste esto va a comprimir aquí en la parte del caribe y el atlántico lo que es el viento va a estar un poco ventoso y por eso es que el oleaje estará deteriorado durante todos estos días el sistema frontal tiene su centro de baja presión en esta zona un centro frío él se va a mover en esta dirección y saldrá al atlántico este sistema de alta se moverá un poquito en esta dirección entonces él se ubicará y se va a quedar con nosotros hasta el miércoles generando esas condiciones de lluvias eso es lo que va a estar originando las lluvias no hay manada que perturbe la atmósfera sólo este sistema frontal es que no va a dejar lluvia nosotros desde hoy hasta el miércoles ahora a partir del miércoles ya el sistema de alta presión que tenemos aquí en esta parte que se va a ir desarrollando sistema de alta presión traerá viento del norte las temperaturas van a disminuir bastante después del jueves viernes y el fin de semana debo decirle que será una navidad con temperaturas frescas y con lluvias aquí en el área del caribe cuando chequeamos el agua precipitable observen ustedes las zonas secas y húmedas donde se observan el sistema frontal se ve bastante bien en esta persona vean ustedes aquí se ve bastante bien parte centro-oeste de cuba sigue toda esa energía que estará cruzando sobre nosotros por eso hay que tener cuidado con este sistema frontal y la zona de lluvias recuerdan ustedes esos eventos de grandes lluvias que hemos tenido aquí en república dominicana en noviembre del año pasado y en noviembre de este año en prácticamente se da con este río de humedad que tienden ahora a originarse de esta misma forma un centro de baja en esta parte al moverse toda esa humedad y no poder cruzar se estacionan sobre nosotros entonces desde el mar caribe comienza a subir toda esa humedad y esas fueron dos condiciones que tenemos experiencia que nos dejaron grandes lluvias grandes daños pura un 4 de noviembre del año 2022 y está este año un 18 de noviembre donde más de 30 personas perdieron la vida no es que se vaya a dar esta condición pero un río de humedad que estará sobre nosotros y que va a permanecer por varios días no podemos de cuidarnos que aunque no sean lluvias como la de eso noviembre hay que tener en cuenta que somos vulnerables a las inundaciones y se nos pueden presentar grandes lluvias que superen los 100 milímetros en 24 horas más de 100 milímetros con estas condiciones y eso puede generar a nosotros inundaciones repentinas que pueden poner en peligro su vida si usted no escucha a las autoridades esta tarde yo vuelvo con más informaciones le actualizaré del tiempo atmosférico pero sígame en las redes sociales twitter e instagram y en las demás redes sociales porque ahí estaré subiendo información y de esa manera usted no pierde el hilo conductor con la información del tiempo pero suscríbase al canal porque no importa donde usted vaya este servidor siempre estará generando contenido de calidad para que usted lo comparta con lo suyo pero también conozca cuál es la condición signótica en un determinado momento maravilloso y excelente inicio de semana laboral bendiciones